Descubre con nosotros en qué consiste el cambio climático y cuáles son sus principales causas a nivel global. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. El cambio climático es uno de los mayores desafíos actuales y no entiende de prórrogas ni fronteras. Fenómenos meteorológicos extremos, subida del nivel del mar, pérdida de biodiversidad, altas temperaturas. Son algunos de sus efectos en el planeta. Pero, ¿qué es el cambio climático? Pues bien, a lo largo de la historia, nuestro planeta se ha calentado y enfriado de manera natural, por lo que podríamos decir que los cambios en el clima siempre han existido. Entonces, ¿por qué se han encendido las alarmas? La razón es que, hasta hace poco, estos ciclos de cambio eran mucho más lentos, y por lentos hablamos de millones de años. Sin embargo, debido a la actividad humana, estas alteraciones se están produciendo con una frecuencia e intensidad sin precedentes. Así, según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992, el cambio climático global es un cambio del clima debido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que va más allá de la variabilidad climática natural. El cambio climático tiene un culpable principal, ¿adivinas quién? Exacto, el ser humano y su uso irresponsable del planeta. Aunque aún existen corrientes que achacan el cambio climático solo a factores naturales, lo cierto es que la mayoría de la comunidad científica lo tiene claro. La actividad humana está detrás de esta emergencia. Cuando quemamos combustibles fósiles, explotamos ganado o talamos selva sin medida, emitimos gases de efecto invernadero que calientan el planeta y ponen en peligro nuestra supervivencia. ¿Qué son los gases de efecto invernadero y por qué están aumentando? Los gases de efecto invernadero, G e I, son aquellos que funcionan como el cristal de un invernadero, es decir, retienen el calor e impiden que se escape. Muchos de estos gases se producen de manera natural pero, debido a la actividad humana, la concentración de algunos de ellos está aumentado, sobre todo las de dióxido de carbono, CO2, metano, óxido nitroso y gases florados. La consecuencia Como hay más gases de este tipo en la atmósfera, se retiene más calor y se origina el conocido calentamiento global. Algunas de las principales causas del cambio climático y del aumento de las emisiones son, deforestación, gracias a la fotosíntesis, los árboles absorben CO2 y lo devuelven a la atmósfera en forma de oxígeno, actuando así como reguladores naturales del clima. La tala descontrolada de selvas tropicales está poniendo en jaque este efecto tan beneficioso. Combustión de combustibles fósiles, la combustión de carbón, petróleo y gas produce dióxido de carbono y óxido nitroso. Fertilizantes con nitrógeno, este tipo de fertilizantes cada vez son más usados en la agricultura y producen grandes cantidades de óxido nitroso. Desarrollo de la ganadería, el ganado es una de las principales fuentes emisoras de metano. Para hacernos una idea, si las vacas formaran un país entero, sería el tercero en emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo que se recomienda reducir nuestro consumo de carne como una de las principales recetas para luchar contra el cambio climático. Aumento de la población, la población mundial no deja de crecer y consumir. Esto provoca que los procesos de producción para dar respuesta a tanta demanda aumenten y lo haga también la emisión de CEI. Hagamos un repaso a las principales consecuencias del cambio climático. Fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes e intensos. Las olas de calor, sequías, incendios, ciclones o inundaciones serán cada vez más angustiantes. Los países pobres, los más vulnerables. Debido a su ubicación en el globo, su menor grado de desarrollo o su mayor exposición a los fenómenos meteorológicos, las comunidades más pobres son las que más están sufriendo y sufrirán el cambio climático. Resulta chocante, pues son las personas que menos han contribuido a la crisis climática. De hecho, se calcula que la mitad más pobre del planeta, 3 millones 500 mil personas, son responsable de sólo el 10% de las emisiones de carbono. Por el contrario, el 10% más rico genera la mitad de las emisiones mundiales. Daños sobre la salud humana. El cambio climático influye en los determinantes sociales y medioambientales de la salud, un aire limpio, agua potable, alimentos suficientes y una vivienda segura. Además, aumenta el riesgo de transmisión de vectores como el dengue o la malaria y se calcula que causará unas 250 mil defunciones adicionales cada año debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés calórico. Inseguridad alimentaria y pérdida de medios de vida. La propensión a los desastres naturales incrementada por los efectos del cambio climático se traduce en continuas pérdidas de cultivos, ganado, infraestructuras y vidas humanas. La sequía y la desertificación han provocado la pérdida de 12 millones de hectáreas en las que se podían haber obtenido 20 millones de toneladas de grano. El cambio climático reduce la producción de alimentos básicos en muchas de las regiones más pobres y aumenta así los niveles de malnutrición y desnutrición. Dificultad para acceder a fuentes de agua seguras. Las zonas afectadas por la sequía, la falta de lluvias o la evaporación de lagos y ríos se enfrentarán a serios problemas para acceder al agua potable o apta para el consumo humano. Ya se habla de las guerras del agua como una de las consecuencias del cambio climático. Incluso la ONU considera que la lucha por el agua estará detrás de muchas guerras. Movimientos migratorios. La movilidad humana es uno de los principales retos globales al que nos enfrentamos como sociedad junto al cambio climático. Los desplazados ambientales o climáticos son aquellas personas que se ven obligadas a abandonar su entorno debido a la degradación de la tierra, la desertificación y las sequías, los desastres naturales o la competencia por los recursos naturales, por poner algunos ejemplos. Recursos naturales y energía. La deforestación y desaparición de ecosistemas, la pérdida de recursos marino costeros y el agotamiento de recursos naturales son algunos de los impactos del cambio climático sobre el planeta. La quema de combustibles fósiles y su alto contenido en carbono produce grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Las energías renovables se hacen cada vez más necesarias para reducir su impacto. El cambio climático ha llegado para quedarse y las señales de alarma se intensifican. Recientemente, la comunidad internacional parece haber tomado mayor conciencia del problema, como demuestran el Acuerdo de París y la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, queda mucho por hacer. No hay un planeta B, estamos en una crisis climática. Siempre tenemos que recordar la emergencia del momento que vivimos y la necesidad de no perder un minuto más.